El alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, destacó el impacto que tendrá la transformación del jardín infantil futuro austral, gracias a los más de 248 millones de pesos que el municipio se adjudicó de Junji y que permitirán que el establecimiento postule al reconocimiento oficial de esta entidad. Hemos firmado ya el convenio que nos transfiere desde Junji más de 260 millones de pesos para poder ir a mejorar el establecimiento Jardín Futuro Austral, que es el jardín que alberga la mayor cantidad de pequeños en esta dependencia y por eso hemos priorizado iniciar estos trabajos acá para obtener en definitiva el reconocimiento oficial. Guala mencionó que este mejoramiento de la infraestructura, mejores condiciones para los niños y el personal, lo que aportará tranquilidad a los padres y apoderados que confían sus niños al cuidado de este jardín. Por su parte, la directora del establecimiento, Bárbara Agüero, aseguró que los apoderados y los niños podrán notar los cambios en todo el funcionamiento del jardín infantil. El jardín necesita, ya lleva sus buenos años de funcionamiento, necesita una reconstrucción, para poder mejorar la calidad de atención que nosotros tenemos acá hacia los 220 y tantos niños que tenemos. No deja de ser un número menor, así es que en calefacción, en comodidad, en espacio, en seguridad y en tranquilidad para nuestras familias y para nosotros también, por supuesto. El Jardín Futuro Austral mantiene una matrícula superior a los 220 menores desde los 3 meses de edad hasta los 3 años con 11 meses de edad. Cuenta con el nivel de excelencia medioambiental otorgado por la Ceremi de Medio Ambiente y incluye en su infraestructura espacios destacados como un bibliobús, un invernadero, dos composteras y el único punto limpio del sector alto de nuestra ciudad y que se mantiene abierto a los vecinos del sector para que realicen sus depósitos de desechos para reciclaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!